Luchando por un futuro Luchando por un futuro De sol a sol trabajando Pasando frío y calor En la pared del campo Desde la hora de ayer Todo detrás de un otro Ese hombre ya que Hace lo que me enseñó Homeraje Quiero hacer un homeraje A ese hombre luchado Ese mi padre luchado El que tanto me enseñó Tiene la piel arrugada Y no sé qué apuntar Y no sé qué apuntar Tiene la piel arrugada Y no sé qué apuntar Que sale de madrugada Así no la va a regresar Pegando con el canao O bailando en la vano O algo alante del camión Ese hombre que va A ser hombre del Señor O bailando en la vano O bailando en la vano O bailando en la vano Y no sé qué apuntar No pudo ir a la escuela, la vida no le dejó, la vida no le dejó. No pudo ir a la escuela, la vida no le dejó, se licenció en la carrera, en la calle le enseñó. Privándose de suicidio, apenas el novio crece, su estrencia se perdió, ese es el hombre que hable, ese hombre me enseñó. No me cae, quiero que no me cae, ahora siempre he luchado, ese es mi padre cobarde, el que tanto me enseñó. ¡Aquí solo queda falta para traernos el mar! Para traernos el mar, aquí todo lo que haga falta, para traernos el mar, con la cabeza muy alta, ahora la canta cabal. ¡Aquí solo queda falta para traernos el mar! 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 Gracias por ver el video